Semana 55 y edición 55 de las Caminews, esta sección del canal en la cual repasamos noticias, gacha y acontecimientos que me parecen interesantes en la comunidad y los juegos gacha como tal. La mayoría de noticias de esta semana son aniversarios, versiones nuevas o colaboraciones, así que sin más preámbulos, veamos que tenemos para esta semana. Tower of Fantasy ha anunciado ya su versión 4.4 para su servidor global, llamado Reality in Restraint, para este 29 de octubre. Pero lo realmente sorprendente, y es que si no estoy mal, esto no ha pasado en China, aunque no estoy seguro, me corrigen en la caja de comentarios, se confirma rerun de la colaboración con Evangelion y Tower of Fantasy, para el mismo 29 de octubre, donde tendremos de nuevo a Asuka y a Rei. No sé si implementarán algo nuevo o será directamente el mismo evento. Mira, para quienes solo consiguieron a Asuka o solo a Rei y querían a la otra respectivamente, pues es una buena oportunidad para que vayan a conseguirlas. Así que suerte a todos los que vayan a tirar en este rirran de colaboración. Reverse 1999 ya ha sacado a Kakania, la segunda nueva waifu en salir en esta versión 1.9. Además, no recuerdo si lo mencioné la semana pasada fuera de la pestaña de comunidad, pero ya pueden descargar Reverse 1999 por Steam, por si se les hace más cómodo jugar desde esta tienda. Hydra Geyser lanzará su nueva versión, aunque corta, este 15 de octubre, y durará hasta el 28 de octubre. El mantenimiento que tendrá el juego iniciará el 14 de octubre y se espera que dure aproximadamente 10 horas el mantenimiento, iniciando a las 6 de la tarde en horario UTC-7 y terminando a las 4 de la mañana del 15 de octubre. Fate Grand Order en su servidor global ya ha iniciado su nuevo evento de Halloween, donde tenemos a la nueva 5 estrellas Huyanshuo y el nuevo 4 estrellas Huanfei Hu. Y también la gratis del evento Elisa the Nine Tattoo Dragon. Sé que voy tarde, pero espero esta semana subir la guía de este evento, así que estén atentos a esto. Goddess of Victory Nike ha anunciado su último evento antes de celebrar su segundo aniversario, el cual sería protagonizado por Rumani, hablando del evento que tomará lugar antes del aniversario. Esta sería la miembro faltante del Squad Nepente, a la cual pertenecen Folguanc y Epinel. Además, se anunció que la información sobre todo el aniversario se dará a conocer este 26 de octubre, por la madrugada, mediante un directo, al cual, pues parece que estará protagonizado por Shifty, Anis y Rappi, y espero estar ese mismo día a esa hora para hacer un directo y reaccionar a toda la información. Honkai Star Rail ya ha mostrado su segundo personaje 5 estrellas que vendrá en la versión 2.7, y se trataría de Fugue. Mientras tanto, la versión 2.6 que nos traerá a Rappi, iniciará este 23 de octubre, así que atentos a la versión, y mira, si van a tirar por Rappi, suerte por esas tiradas, y si quieren tirar por la nueva de la 2.7, Fugue, pues ahorren todo lo que puedan durante la 2.6. Suerte igualmente, sea donde sea que van a tirar. Por parte de Celesound Zero, este 16 de octubre saldrá el banner de Varnese, que daría paso a la segunda mitad de la versión actual 1.2. Desde el pasado 10 de octubre, que ya pueden canjear de forma gratuita a sus Marian Riptide, a quien ya hemos probado por cierto en directo, y debo decir que no está nada mal, tanto en gameplay como en diseño. Una vez la canjeen, tendrán su set de logística, y queden ustedes sin tirar por el arma del gacha, o comprar su arma free to play en la tienda del evento. Ambas le vienen bastante bien. Continuando con algunos aniversarios, Memento Mori también está por celebrar su segundo aniversario, esto el 18 de octubre. ¿Quién podría haber predicho que este juego donde literalmente solo escuchas música, llegaría hasta su segundo aniversario, y no parece que vaya a ser el último? De igual forma, Path to Nowhere en su servidor global, también estará celebrando su segundo aniversario este 22 de octubre. Si les interesaba jugar a este Tower Defense, creo que es el momento. Hablando de colaboraciones, Richie City estaría colaborando con Stains Gates este 15 de octubre, donde estarán Okabe, Kurisu, Mayuri y Susuha como personajes a obtener. Teniendo apariencias también alternativas, no estoy seguro si son skins o son personajes alternos como tal, e incluso parece que tendrán skins de verano por esta colaboración. Cat Fantasy Global muestra un trailer por su reciente anunciada colaboración con Food Fantasy. Hasta ahora, por lo que he visto, solo se ha anunciado a Black T como personaje de esta colaboración, cuyo banner durará hasta el 23 de octubre. O sea que ya está disponible. Seven Knights Idol Adventure confirma colaboración con Danji Meishi. Bueno, de hecho, si no estoy mal, la colaboración ya dio inicio, y trae a Laios, Marseal, Chilchuk y Senshi como personajes de esta colaboración. Ahora pasando a gachas nuevos, Madoka Magica, Maja Excedra, continúa mostrando personajes para que veamos cómo serán in-game. Recientemente se ha mostrado a Kyoko Sakura, y pues así es como se ve cuando la veamos en el juego. Qué ganas de que salga ya este hermoso juego. Lost Sword Tales of Britannia, un juego que anteriormente ya les he mencionado, se encuentra actualmente en una beta cerrada. Lastimosamente, esto es solo para la gente de Corea, así que yo no fui capaz de obtener un acceso. El juego parece una especie de Epic Seven combinado con Counter-Sight. Le tengo ciertas ganas al tener un repertorio de personajes con diseños muy buenos, así que estaremos al tanto de la información que salga de la beta. La beta cerrada de Infinity Nikki ya está disponible, desde hace algunos días de hecho, y estará hasta el 22 de octubre. Lastimosamente, tampoco pude obtener una beta para este juego, y de hecho, un suscriptor me quiso dar su beta, aunque ya la había usado en un dispositivo, por lo que ya no podría usarla yo al estar bloqueado por dispositivos estas betas. Aún así, agradezco el gesto, y estaremos probando obviamente este juego cuando ya salga oficialmente. Recuerden que Infinity Nikki estará en Android, iOS, PlayStation 5 y PC. Gran Saga Global estará iniciando su preregistro este 16 de octubre, pero recuerden que el juego como tal saldrá hasta el 30 de este mismo mes, tanto en dispositivos móviles como en PC mediante Steam y la Epic Game Store. Ash Echoes Global anuncia su lanzamiento oficial, el cual será el 13 de noviembre. Recuerden que ya hemos probado este juego en directos, tanto su versión china en su momento, como su reciente beta cerrada en global. Este se trataría de un Tower Defense 3D con modelados de personajes completos, o sea, no son chivis. La beta abierta de Tribe 9 ya está disponible. Pueden ir a descargarla a Steam ahora mismo y probar de primera mano este Action RPG del creador de Dangarompa. La beta va a terminar este 21 de octubre, así que todavía tienen tiempo para probarlo. Por parte del servidor japonés de E.T. Chronicles, se confirma su lanzamiento este 17 de octubre. Por ahora no se ha confirmado su lanzamiento global. Y bueno, puede que hayan visto en redes un tráiler tipo lucha libre, muy a la WWE, pero no, este juego no va de eso. Sino que es un juego de mechas con waifus y estas waifus subidos en estos mechas, obviamente. Aunque sí, el servicio que vieron en ese otro tráiler es real. Igualmente, este 17 de octubre estaría saliendo Resonance Solstice en su servidor de Japón. Anteriormente ya lo conocíamos y probamos en directo desde que salió en China. Por ahora, desconocemos de su servidor global, pero esperemos que lo anuncien pronto. Resonance Solstice sería de temática de trenes, ya que manejamos uno de hecho y tenemos momentos viajando en este tren, pero en cuanto a gameplay, se trataría de un RPG por turnos, donde usamos cartas para activar las habilidades de nuestros personajes. Overfield sería un nuevo juego gacha de temática de mundo en miniatura. Estará saliendo este 15 de octubre, o si no estoy mal, creo que ya ha salido, esto en Japón, y en el canal ya he subido un video cubriendo el tema de este juego, así que pueden ir al canal y ver por si les llega a interesar. Square Enix anuncia un nuevo juego llamado EmberStoria, el cual se trataría de un RPG estratégico. Por ahora solo se ha lanzado un tráiler, pero sabemos que estará disponible en PC, Android y iOS, aunque por ahora solo en Japón, y en PC se va a poder jugar mediante DMM. Gears Frontline 2 Exilium Global hasta ahora ha alcanzado un millón de preregistros, casi llegando a los 2 millones, por cierto, de un máximo de 4 millones para obtener todas las recompensas. Recuerden que el juego, como mucho, estaría saliendo en diciembre de este mismo año 2024, a menos que haya alguna clase de retraso, ya sea de rendimiento y tienen que trabajar en ello, o un error o atraso de traducción. Y les hago mención de que se ha anunciado que vamos a tener una beta cerrada próximamente en global, así que estén atentos al respecto. Pero bueno, ¿qué ha llamado tu atención esta semana? Si te ha gustado el video, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando suba un video nuevo. Deja tu like, comenta y comparte de ser posible para que el video se recomiende a más personas. Un agradecimiento a las personas que se han hecho con una amablecidad del canal, ya que nos aportan con super chats y super gracias en algunos directos o videos. Me ayudan a que pueda seguir creando contenido para todos ustedes. Les dejo con más contenido del canal, soy Cami y nos estaré moviendo hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.